Vamos a demostrar este lema sobre convergencia e integración. Es muy sencillo. Si tenemos una sucesión de funciones continuas, definidas en el intervalo cerrado AB en R, que convergen uniformemente a las funciones. Recuerden que la convergencia uniforme significaba que, dado épsilon, a partir de un N0, la distancia entre Fn de X y F de X es menor que épsilon para todos los X al mismo tiempo. Entonces tenemos una sucesión de funciones continuas tal que Fn converge uniformemente a F. Entonces, el límite cuando N tiende a infinito de la integral entre A y B de Fn de X de X es igual a la integral entre A y B de F de X de X. Fíjense que esto es una sucesión de números. O sea, si tenemos funciones, la integral es el área bajo la curva, es un número. Entonces tenemos una sucesión de números. Este límite es el límite usual de números en R. Decimos que el límite de esta sucesión de números es este número. La integral entre A y B de X. La integral es el límite. Bueno, recuerden del video anterior que como la sucesión de funciones continuas converge uniformemente a F, ya sabemos que F va a ser continua, por lo que esto está definido. Una función continua en el intervalo AB es integrable. Y lo que estamos diciendo, fíjense entonces, es que el límite de la integral no es otra cosa que la integral del límite de las F, porque estamos diciendo que el límite de las Fn es F. Entonces, este lema es como decir, bueno, si hay convergencia uniforme podemos intercambiar límite con integral. O sea, el límite de la integral es lo mismo que la integral del límite. Y bueno, ahora das dichas todas esas cosas, dichas todas esas consideraciones, vamos a hacer la demostración que es muy fácil, es un cálculo directo. Bueno, ¿cómo hacemos para demostrar que el límite de estas integrales es este otro número? Bueno, hay que calcular la distancia entre la integral entre A y B, B de Fn de X, y el candidato que tenemos para el límite, o sea, la integral entre A y B de F de X de X. Y probar, esta afirmación de acá, es probar que esto lo puedo hacer menor que Epsilon, siempre y cuando N sea mayor o igual que un cierto N0. Es decir, doy Epsilon, y tengo que probar que esto es menor que Epsilon para todo N mayor o igual que un cierto N0. ¿Está bien? Bueno, entonces, tengo que hacer esta cuenta. Pero, por propiedad de la integral, esta cuenta no es otra cosa que la integral entre A y B de Fn de X menos F de X de X. Y también, utilizando otra propiedad de la integral, esto es menor o igual que la integral entre A y B de Fn de X menos F de X de X. ¿Está bien? El valor absoluto de la integral es menor o igual que la integral de los valores absolutos. Pero fíjense, justamente la convergencia uniforme, acá utilizamos la hipótesis, nos dice que, dado un Epsilon, esto va a ser menor que Epsilon. A partir de un N0 y para todo X al mismo tiempo, esa es la definición misma de convergencia uniforme. Es decir, dado Epsilon positivo, existe un N0 tal que para todo N mayor o igual que N0, la distancia entre Fn de X menos F de X es menor que Epsilon sobre B menos A para todo X en AB. Fíjense, lo que hago es uso la definición de convergencia uniforme con Epsilon sobre B menos A. ¿Está bien? Porque fíjense que yo quiero probar que esto es menor que Epsilon y me va a aparecer la longitud del intervalo porque estoy haciendo una integral. Es base por altura, es algo. Entonces, utilizo esta cantidad, yo sé que dada esta cantidad, por convergencia uniforme, a partir de un momento Fn de X. Menos F de X es menor que esta cantidad para todos los X. ¿Qué quiere decir entonces, retomando esta cuenta acá, por lo tanto, la distancia entre las integrales me queda menor que la integral entre A y B de Epsilon sobre B menos A de X? Porque como esta cantidad es siempre menor que Epsilon sobre B menos A, entonces la integral de esto es menor que E. Bueno, pero esto no depende de X, esto es Epsilon sobre B menos A por B menos A, que es Epsilon. Y esto es lo que queríamos demostrar. Queríamos demostrar que para todo N mayor o igual que N es cero, esta distancia era menor a X. y esto es lo que nos hacía. Gracias. 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 Gracias.